... ...un año más a este acto que yo creo que es institucional y cultural... ...para los que tienen fe, lleno de fe... ...para los que no tengáis fe, lleno de reconocimiento... ...hacia el símbolo de una ciudad... ...siempre lo he dicho, en todas las instituciones... ...tenemos que estar abiertas... ...y tenemos que comunicarnos como los vasos comunicantes... ...porque todos participamos de todo... ...hay mucha afición, hay mucha ilusión... ...este año, el señor Pérez Rendón me decía... ...este año hemos venido antes... ...antes de todos los acontecimientos de septiembre y de la Virgen... ...pues con toda esa ilusión, con todo ese ánimo os recibo... ...en este club hay muchas y diversas culturas... ...y diversas creencias, habrá creyentes y habrá no creyentes... ...yo digo lo mismo siempre... ...el creyente tendrá que respetar al no creyente... ...y el no creyente tendrá que respetar a sí mismo... ...al que no cree... ...porque el respeto es lo máximo que podemos guardar entre todos... ...y es el que nos va a llevar a llevar una vida... ...una vida plena... ...entonces no venimos a pedirle que nos haga campeones... ...que hagamos unos partidos maravillosos... ...lo que le pedimos es... ...que procure ayudarnos en las posibles lesiones que puedan acadecer... ...es lo único que le pedimos... ...hay un premio Nobel... ...que tuvo España... ...tuvo España y después se nacionalizó estadounidense... ...que era Severo Ochoa... ...y ese hombre se confesaba ateo... ...pero siempre en una entrevista que yo le leí... ...el periodista le preguntó... ...don Severo y usted religiosamente... ...es ateo, dice... ...sí, yo soy ateo, dice... ...pero no se olvide usted nunca... ...que yo siempre rezo una mamá por las noches por si acaso... ...o por si acaso no cuesta ningún trabajo y se reza... ...y a lo mejor resulta que te viene muy bien... ...y es lo único que digo... ...que nos proteja de las lesiones al equipo... ...y que entre todos tengamos mucho el respeto... ...todo el respeto que podamos tener... ...hace los contrincantes... ...eso es lo único que le pido... ...y muchas gracias padre... ...por habernos acogido nuevamente este año... ...muchas gracias. Gracias.